Bien molido y bien apretadito. Se extrae ese concentrado de cafeína y batido con azúcar se convierte en el combustible con el que Miami despierta cada mañana. Es muy bueno, me da fortaleza, puede ser para trabajar. La coladita o cafecito cubano ha enamorado a personas de todo tipo de nacionalidades por su capacidad para animar con un solo traguito. Y por supuesto ocupa un lugar especial en el corazón de los cubanos. Me conecto con la familia, con mi casa, con mi pueblo, con mi gente. Pero la inflación no perdona. Las coladitas a un dólar son ya cosa del pasado. Cuando yo empecé a trabajar la colada valía un peso y la media colada valía alrededor de 75 centavos. De ahí en fuera si va subiendo el café es normal que suba la colada. Un indicador más de la subida de precios. Cuando sube la gasolina generalmente todos los precios se disparan a lo largo de todo. Pero esta es la gasolina de los cubanos. Esta es la gasolina mía. Sin esto no puedo trabajar. En las ventanitas de Miami el costo promedio del café cubano ahora oscila entre un dólar con 50 centavos hasta cuatro dólares. Se quejan, pues dicen, ay qué caro, ay qué caro, pero que todo sube. Sin embargo, en la ventanita original, la del icónico café Versalles, el incremento no genera preocupación. ¿Cuánta historia siente usted que hay en este espacio? Uf, las veces que se ha liberado a Cuba en este cafetín. Felipe Valls dice que sigue siendo un producto muy económico. Es de las cosas más que identifican a Miami en cuanto a esas cosas. No lo hay en otras partes del mundo, ese tipo es preso servido en esa forma y a ese precio. Y aunque duele en el bolsillo, su clientela está dispuesta a pagar unos centavos más por su querida coladita. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo.